Hablemos de una de las películas más populares que hubieron en este año. Si no la has visto aún, te dejo el enlace arriba para que puedas verla y entender al punto que quiero llegar. Una vez que lo hayas visto, te invito a que regreses a este video. Conforme han pasado los años, nos hemos podido percatar que muchas veces en las series, canciones, películas, propagandas, nos han mostrado las cosas más enfermas que practica un grupo de secta conformada por gente poderosa. Algunas personas que se dedican a la brujería dicen que dichas sectas nos muestran de manera subliminal lo que hacen para que no paguen el karma. Una de las cosas más obvias que han hecho recientemente fue con el Halloween, donde una de sus actrices comía carne, pero no de algún animal, sino humana. Con esto la gente pensó que solo era contenido, aunque a ciencia cierta no se sabe si realmente era carne humana o que era lo que estaba comiendo. ¿Pero por qué te estoy hablando de esto? Si se supone que íbamos a hablar acerca de la película La Sustancia y su oscuro mensaje, pues todo va relacionado con esto. En dicha cinta se nos habla que hay una sustancia que puede hacerte ver más joven, aunque es alto el precio ya que puede formar tu verdadero yo por abusar de una sustancia. ¿No te suena algo familiar esto? El andenocromo es una sustancia que se extrae de niños con miedo. Se dice que metían a un grupo de niños a un lugar acorralado para luchar por sus vidas. Al tener una gran adrenalina en su cuerpo, lo que hacían era sacarle esta sustancia para que estas personas que hacen dichas atrocidades rejuvenecieran. Otras personas dicen que es una especie de sustancia opioide que los hace sentir en un estado de éxtasis. El problema de esto es que es demasiado adictivo y puedes ir cada vez más lejos. Como es el caso de las sustancias opioides que normalmente conocemos, esto pasa igual. Esta película nos habló de esta sustancia. La gente sigue creyendo que lo que nos enseñan es simple coincidencia, pero el caso no es así. Un claro ejemplo fue con la película de Monster Lynch, donde nos mostraban una empresa muy poderosa que brindaba electricidad sin saber qué había detrás de todo esto. Esto se generaba haciendo que los niños gritaran de miedo. Después hicieron un invento, el cual, aunque el niño no quisiera gritar, con el artefacto podrían quitarle esta energía. Curiosamente, esta empresa tiene el logo de un ojo. Hay demasiadas caricaturas que tomaron temas de adultos. Un ejemplo claro, Rugrats, donde tomó un tema tan sensible como es la falta de una figura materna en una familia. Que si hoy en día, así como están las ideologías, esto sería totalmente cancelado. Hay series que nos han mostrado los planes de estas personas. Esta película tiene este trasfondo de una mujer que pertenecía a Hollywood, pero con el paso de los años fue olvidado. Ya que no importa qué pacto hagas, tarde o temprano llegan nuevas generaciones y el olvido no es una opción. Una obsesión surge con esto para no querer ser olvidada, que te lleva a hacer las cosas más inhumanas posibles en tu vida. Tal vez hemos visto esto últimamente en el caso de Didi, donde en este lugar había la venta de infantes y también sustancias opioides por doquier. Han salido varios famosos que nunca pensarías que estuvieran en este lugar, pero sin duda alguna llegaron a participar en esto. Un claro ejemplo fue lo que sucedió en la isla Epstein. Salieron muchísimos nombres de personas que para la gente eran una figura increíble, una persona intachable, pero lamentablemente esto es solamente la punta del iceberg, ya que existen muchos casos que realmente las noticias no nos lo van a brindar. Esta película tuvo mucho éxito por su mensaje tan crudo, pero tan real. ¿Tú qué opinas de esto? Te leo en la caja de comentarios.